Bienvenidos amigos a otro video mas de chulos que espero que les guste mucho y vean lo que acabo de conseguir Esta camioneta Ford Raptor F-150 Doble cabina, 6 llantas, 6x6 con una metralleta arriba Así es, los chulos nos actualizamos cada vez mas Viene, viene, vean esto, vean esto eh Rápido, 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 súbete, súbete, súbete No, 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 no Súbete, súbete Agarra la arma, agarra la arma carnal No, no, me van a matar aquí No manches, me dejaste en vergüenza Dale brother Ay, perdón Me acordaba que ya no quieren que haga así Perdón, perdón Este Casi perdemos la vida, vieron eso y no hay ningún integrante A ver, ¿por qué también no puedo disparar yo? Si me subo Yo quiero agarrar esta Ahora sí, ¿por qué no me dejabas anteriormente? Los hubiera destruido, vean esta magnitud de esta bala, de esta arma Súper metralleta, súper cool Súper interesante también eh A ver en primera persona cómo se ve Eh, qué bien se ve, wow Y ya me llevé la moto ahí de mi compadre Pepe Ni modo Pepe Vamos por aquí Nos subimos Vamos a ir a reclutar eh, pandilleros Pandilla de aquí, ya saben Uy, nos pusieron estrellas No se mueve No se mueve Oh, ok, ya, ya, ya Ya explotó la moto y todo Vamos a observar dónde están aquí la gente Se ocultó Ok ¿Qué procede aquí amigos? A ver Alguien que me explique Ay, 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 ay Vámonos, vámonos No manches, no manches, no manches Esos trampas, esas trampas Son dos autos Ok, perfecto, perfecto Ya escapé de él, ya escapé de él Y por cierto amigos Yo en el video anterior de Cholos que les subí Les dije que me dijeran Ay, 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 ay Que me dijeran aquí abajito en los comentarios del video anterior Que cómo les gustaría la historia No hice ninguna Porque les había comentado que me iba a cambiar de casa Entonces este video es programado Eh, unos días antes de que yo me cambiara Porque obviamente tenía internet para subirlo Y las cosas necesarias Y sí amigos, por eso es que no tengo la historia Pero para el próximo Ya les traeré la historia Que me dejen en los comentarios Igual si quieren dejarme otra Eh, aquí abajito También la voy a leer Ok, no encuentro a nadie ¿Dónde está la gente? Por Dios A ver, a ver, carnal Sale por aquí Vamos derechito Por aquí derechito Nos ocultamos Porque creo que por aquí no puedo salir Ah, ok, sí puedo salir Ah, ok Súper perfecto Súper bien Pero ¿Dónde está la gente? ¿Dónde? A ver, carnal? Ni modo Te voy a reclutar a ti ¿No? No, no puedo Aquí viene uno Aquí viene uno Carnal, ¿no eres de aquí del barrio? No, no es del barrio Vean eso Se me rejó su cartera Bueno, vamos a juntarla rápidamente Corre, corre, corre Corre, 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 corre No quiero que me vayan A ver, viene, viene, viene Derecho, viene derecho Aguas, carnal Aguas, carnal Aguas Aguas, carnal Aguas Mal idea ponerte aquí Y más en una persecución Dice que si quiere robar una tienda No, carnal Me viene siguiendo la poli La cuica ¿Qué nombres más me habían dicho ustedes? La cuica La patrulla La policía La clica No recuerdo qué más nombres me habían dicho sobre la policía Igual si me los quieren dejar nuevamente Pues está súper cool Vamos por aquí Vamos por aquí Yo no sé mucho de pandillas Así que trato de hacer lo que yo he visto en películas Así que Tranquilos No me digan No Edgar Las patrullas se esconden Digo Los Los cholos se esconden y todo No amigos Yo no sé en realidad Qué se te va a hacer Pero Aquí vamos a bajar Nos vamos a ocultar abajo del puente Por aquí Por aquí Excelente Excelente Aquí la voy a dejar estacionada Freno de mano Eh Que no se la sabía en esa edad Vean eh Freno de mano No sé presionar ninguna tecla Pero si me muevo un poquito Se va Tengo que dejar presionado el espacio Y es el freno de mano Ok No hay que prender las luces Ni nada Esto es como una camioneta Que ya estaba aquí Pero renovada ¿Saben? Ok Excelente Vean eso Vean eso Me están emboscando Me están emboscando Rápido Rápido Tengo que ir otra vez Al barrio Agárrala 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 No manches amigos Casi pierdo la vida Vean eso Tengo un pedacito De vida en rojo Ya Que difícil es esto Que triste Es vivir así Que te sigan Todos Para acabar Contigo Yo no sé Como rimar aquí Y si amigos Cuando vean la casa De hecho les quiero hacer Un vlog Como cambiándome de casa Enseñándoles El setup Mi setup Que tengo Que es muy sencillo Es una mesita Mi computadora El escritorio No, 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 no Uy, 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 uy De reversa De reversa Mami De reversa De reversa De reversa Hay que esperar Lo que pase Nos estacionamos Aquí en posición Rápido carnal Rápido Písale Porque viene la La cuica La poli Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale carnal Me van a ver Me van a ver Ahí está Perfecto 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 Excelente Excelente Ya se me olvidó Lo que les estaba diciendo Eh, no sé Si era de mi casa Ah, sí Del setup Eh, que se los voy a mostrar Les haré un video Muy chido Muy padre Enseñándoles Digo, es algo muy básico Eh, un escritorio Una silla de oficina Eh, mi computadora Mi mouse Mi teclado Mi micrófono Y ya sirve que les enseño Que piezas tengo Por si se las quieren comprar En Amazon Igual les puedo dejar los links Aquí abajito Para que se los compren Pero ya sé que suba ese video A ver Ahora sí Ya debe haber gente Por aquí, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el video? Yo solo Yo ocupo gente Que me venga a ayudar O bueno Hay que pedirlas desde aquí Eh, requiero Un miembro de la banda Requiero Otro miembro de la banda Pero carnal Súbete Ok, vente Vente, vente, vente Requiero otro miembro de la banda ¿Dónde estás, brother? ¿Dónde está mi bro? Mi bro Por aquí debe andar Por aquí debe andar Bro, bro Yo, bro, bro, bro Ok No lo veo Pero aquí tenemos uno Vente, carnal ¿Cuál es? ¿Cuál es? Carnal, súbete Vamos 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 Requerimos Otro carnal Del miembro de la banda Ya tú sabes, bro Súbete Y requerimos Otro miembro El último Ahí está, perfecto Y sí, amigos Les comento nuevamente Si viene contenido Bastante genial Bastante divertido Bastante padre Un cambio totalmente nuevo Del canal Va a ser súper genial Yo sé que con eso Vamos a crecer bastante Este canal Va a ser súper divertido Más risas Pero sin dejar de lado GTA V Ya saben que eso es súper genial Vean, ahora sí Estamos Al cien Como dicen Equipados Al millón La camioneta un poquito dañada Así que dejen el arreglo Oh no, así la voy a dejar A ver hasta cuándo podemos sobrevivir Oh, no, no, no Carnal, carnal Tranquilo Yo te subí arriba Para que anduvieras con cuidado No destrozando viviendas Casas Todo lo que veas enfrente Dale, 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 dale Vean eso Aquí mi carnal No se la anda jugando Vean Dejen la ayuda Dejen la ayuda Dejen la ayuda Oh Enfrente de los bomberos Ánimo, amigo Tienen trabajo Échenle De hecho, por cierto Ya hice un video de bomberos Y no han ido a ver Vayan a verlo Está súper genial Súper divertido Súper padre Vamos por aquí Derechito 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 Por aquí Seguimos Dale, bro Dale, bro Dale Vamos aquí a visitar a Frankie A ver si se encuentra en su casa Frankie Ya vine por ti, carnal Sal ¡Miro! No sale mi bro Ahí se va a quedar Entonces Reversita Vámonos Porque ahora nos sigue Vean cómo se ve Esto de las pandillas Si quieren Otro video Pero con otro tipo de auto Así con metralleta De otra pandilla Dejen en los comentarios Oh, oh, oh Qué agresivo Qué agresivo Qué agresivo No manches No manches No, no, no Mi bro Mi bro Ha sido Ha sido tumbado Vamos, bro Vamos No Ha muerto ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué acaba de suceder? Súbanse todos Súbanse todos Vámonos Homie caído Homie caído Hermano caído Vámonos, bro No, bro No, bro Te extrañaré, bro Tengo que huir de aquí Tres estrellas Necesito más bros Lo bueno que es 6x6 Esta camioneta Y así tengo llantas de repuesto Si meto por aquí No, no quepo No quepo No quepo Tengo un helicóptero Oh, mi bro Sigue vivo Sigue vivo Voy por él Sigue vivo Está vivo Está vivo Mi bro Voy por él Súbete, bro Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, Ricky Vámonos Písale, písale, písale Acelere el chofer Que lo viene persiguiendo La mamá Dale, dale, dale De reversa, de reversa, de reversa Vámonos, vámonos Vean las llantas Ya está toda torcida El muelle ya se quebró No, 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 no Corre, corre, corre Tengo que buscar la alternativa De salir por esta zona No sé Esto se ve muy peligroso No lo intenten en su juego No, no es cierto Por aquí, derechito Por aquí Dime que no No, no, no Me acabo de encerrar Me acabo de encerrar No puede ser No puede ser No puede ser ¿Cómo voy a salir de aquí? Me va a agarrar la poli Me va a agarrar la poli De reversa De reversa Vamos, bro Vamos ¿Cuándo habían visto Un trato de persecución En un solo video? No, no Esto está súper genial Un chofer tan experimentado Como yo No, pa'l otro lado Pa'l otro lado Dale Ahí, dale Ahí está Perfecto Para los que me preguntan Oye, Edgar ¿Por qué un video que subiste De GTA V Vida Real Grúa Se ve feo Se ve mal? No, amigos De hecho es porque YouTube está teniendo Algunos problemas últimamente Y por eso es que a veces Tarda una o dos horas En procesar el video Para ponerlo en calidad De 1080p Que es lo que yo lo subo Así que Si no han ido a ver Vayan a ver El video está súper genial Y todos los demás Que he subido Es más Vayan a ver todos Tenemos que ir de aquí Yo sé dónde me voy a ocultar Y no me van a encontrar Vamos a irnos Aquí al puente Vamos a irnos Aquí al puente Vamos a irnos de aquí Y otro spoiler Que les doy Cuando me vaya a vivir A esa casa Vamos a subir videos Muy padres Fomentando El ejercicio Eso va a estar Súper genial Que espero que les guste No, todavía no les diré Qué cosas van a hacer Pero me imagino que Algunos ya saben De darle idea Va a estar súper genial Súper divertido Esos videos Vamos por aquí Vamos por aquí Saltamos No No, 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 no Oh, wow Está súper hondo Sal, sal, carnal Sal Sal por aquí Sal por aquí No, mala idea Mala idea No, machito No, machito ¿Dónde hay una escalera? Por acá Dale, bro Dale, bro Dale, bro Tengo que hablar así bajito Porque está la policía Allá atrás Corre Dale, bro Por acá, bro Dale Dale, dale Bro Es como hermano Entonces O brother Viene siendo lo mismo Pero un poquito más cortito Digo, brother Es un poquito más largo Y bro Es un poquito más cortito Es una policía No, no es una patrulla No es una policía Está libre Está libre Vamos, vamos Bro Acá te espero Vente Vente, vente Vente, vente, vente Tenemos que huir Tenemos que huir Ok, ok Ok, se rentan esas casas La buena ya renta la mía Por aquí Por aquí nos subimos Por acá Derechito Derechito Uy, bro No manches No me estás viendo Ni modo, ni modo Así es esto Tendría que robarme Esa motocicleta Para subir a mi bro Conmigo E irnos al barrio A ocultarnos Corre, corre Que te voy a alcanzar Hacemos dos para dos A ver, bro Si cabes No, no, no ¿Qué estás haciendo? El casquito El casquito Vean eso Bro, súbete Carnal No, es que esa moto No es para dos Es para una persona Nada más Creo que esa sí es para dos A ver No Ah, es de un barrio Es de un barrio Ten, ten, brother Tren Por ti Voy a agarrar esta Que creo que es un poquito No, no, no A ver Ah, sí Esa es un poquito más rápida Creo Muy bien, muy bien Tengo que ir al barrio Ocultarme Guardarme por allá Un buen ratón Un buen ratón Vamos, vamos Esquivamos a todos Perfecto, perfecto Vean ese carro Súper modificado Tenemos que llegar al barrio Lo viene siguiendo Lo viene siguiendo Lo viene siguiendo Lo viene siguiendo No manches, no manches Corre, corre, corre Oh, oh, oh Wow Está súper padre, amigos Les digo Me divierto bastante Haciendo este Oh Lo está siguiendo No manches Vean eso Vean eso No manches Salió volando Viene, 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 viene No manches Qué nervios Qué nervios Eso no lo va a lograr Eso no lo va a lograr ¿Dónde está? Se quedó estrellado Allá arriba Vean Deben irnos siguiendo Ahí quedó su capó Ahí viene la poli Ahí viene la poli La poli, la poli Ahora vámonos Amigos Si quieren más videos así De hecho Los dejen en los comentarios Ya saben que siempre Los estoy leyendo Y la mayoría Trato de darles un corazón Pero estos videos Son un poquito programados Porque como les digo Me estoy cambiando de casa Y cambiarse de casa No es de un día a otro Me han de entender Los que se cambian muy seguido Como yo Ay, ay, ay Oh, vean eso Vean eso Ahora sí, ahora sí Mi casa, mi cantón Por aquí debe estar Me meto Me guardo la moto Aquí no me ven Los helicópteros tampoco Ok, ok Estoy muy bien ocultado Eh, vean eso Ok Estamos esperando el momento Estamos esperando el momento Amigos Hay muchas series en el canal Que me gustaría que las vieran Por ejemplo GTA 5 carreras clandestinas GTA 5 cholos Que es esta GTA 5 vida real GTA 5 policía Eh, GTA 5 bomberos GTA 5 Eh, no sé Pero hay muchas series Aquí en el canal Que me gustaría que las apoyaran Que las vieran Que las compartieran En todas sus redes sociales Y con esto He finalizado este video Que espero que les haya gustado mucho Si fue así Por favor Les pido que me ayuden Que lo compartan En todas sus redes sociales Que se suscriban Si son más en este canal Y si no tienen una cuenta Creen una Es bastante sencillo Bastante fácil Y con eso Ya les va a llegar Todas las notificaciones De este video Para que no se pierdan Ningún video De este canal Mejor dicho Así que nos vemos Hasta un próximo ¡Suscríbete al canal!